Siento la calidez en el corazón de la cantidad de oraciones que hemos recibido, la cantidad de gestos, de mensajes de buena fe de la gente. La cobertura que nos ha dado los medios ha sido impresionante, en informarle a la gente también el progreso de mi accidente. Definitivamente el poder de la oración me tiene viva, estoy convencida de ello y definitivamente pues darle las gracias a Dios por estarme permitiendo vivir estos días que son como si fueran los primeros días de mi vida otra vez y cada día nuevo es una oración, un agradecimiento y la verdad es que no puedo más que decirle a la gente que muero por volver a mi país y estar con todos allá y pues seguir adelante con mi vida y con nuestros planes y ojalá sea una mejor persona de toda esta experiencia. ¿Cómo se siente? Viva, muy feliz de estar viva, como si estuviera viviendo los primeros días de mi vida, muy agradecida con Dios y con toda la gente que me ha tenido en sus oraciones y en su corazón y que han hecho la gran diferencia en poder llevar todo esto bien. ¿Físicamente después del accidente cómo está? Mejorando muchísimo todos los días, si han habido los primeros días hubo mucho dolor y mucha confusión que van pasando, cada día me siento mejor, me tienen cada vez con menos medicamentos y ahora lo que estoy es en un proceso de mucho descanso, de mucho reposo, de cuidarme mucho para prepararme para el viaje más importante en mi vida. ¿Cómo está ese plan de viajar? Bueno, ese plan, nuestra intención era devolvernos este fin de semana para Costa Rica. Extrañamos nuestra vida, extrañamos nuestros hijos, pero nuestro médico, bueno mi médico, el médico principal que me salvó la vida, me dijo que no era posible hacer el viaje ya que todavía tenemos algunos problemas con la coagulación que necesita resolver por la cantidad de transfusiones de sangre que recibí, entonces el viaje queda suspendido posiblemente hasta finales de septiembre. Tengo otra revisión médica la semana entrante.